Vamos a poner en marcha otras iniciativas para tratar de dar más flexibilidad para que las empresas puedan reconstituirse y regenerar su tejido productivo y su tejido de clientes y volver a prestar servicios y de esa manera generar riqueza. Y con algo muy importante también, que es sin que haya ni vaya a haber ninguna subida de impuestos y la certeza y la garantía de que no va a haber ninguna subida de impuestos, sino que habrá bajadas de impuestos a lo largo de la legislatura. Sí, bajará medio punto el impuesto sobre la renta, como está comprometido en el programa de investidura, a lo largo de la legislatura. En algún momento de los próximos tres años, en función de la situación económica y financiera, pero ese compromiso se mantiene y lo mantiene Isabel Díaz Ayuso y será. No, jamás. Madrid lleva 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Y desde luego eso tiene mucho que ver con que Madrid haya pasado a ser la primera economía de España, que no lo era, la más dinámica, la que más empleo creaba Madrid, iba muy bien hasta el mes de febrero, hasta principios del mes de marzo. Estábamos creciendo en los primeros meses, estábamos creciendo en algunos indicadores un 8%, y luego llegó la pandemia y todo eso le ha pegado un hachazo gigantesco. Pero no cambia la validez de una política de impuestos bajos, que es una política de respeto al dinero del contribuyente, para que pueda decidir qué hace con él y, por tanto, eso contribuya a que haya más tráfico económico, más generación de riqueza y más generación de empleo.